Es un gran respeto y honor a estas señoras, además el arte que le hace en tradición alto. Entonces esto consigue con mi copedia. Yo también aquí represento la danza de mujeres, trance espiritual, marroquí. Entonces es un acto, es un homenaje a la mujer artista y todo el mundo.